Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable a mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrada estoy a él Que hasta mi carne siente su ausencia Eres codiciable a mi Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Y me sea decir Escuchar tu voz, paseando por el jardín. ¡Gracias por ver el video!